mal. Gloria al Señor, pero qué sorpresa, hermano, gloria a Jesús, que no es lo mismo que tú te sientas mal porque te sentiste con un mareo o fue que simplemente tuviste un malestar del estómago o simplemente cargaste un virus. Lo que se estaba por manifestar en esta muchacha era un demonio. Gloria al Señor, cuando, amén, el que fue mi pastor en Puerto Rico, le va a agarrar la mano, la muchacha sacó la mano y empezó a gritar y se cayó al piso y se corrió por todos los bancos, por debajo de los bancos como una serpiente y empezó a dar cantazos en el altar. Tú eres el culpable, tú eres el culpable. Me hiciste como que me manifestara. Gloria al Señor, ahí se formó un salpafuera en la iglesia. Amén. Mandaron a cerrar las puertas y el que estaba predicando, amén, acerca de este tema, pero desenmascarando lo que era, cómo operaba Satanás en el mundo de las tinieblas. Esta persona, este predicador, se echó hacia atrás. Gloria a Jesús. Esta muchacha, bajo los poderes del enemigo, levantó al pastor por la corbata, que al pastor los pies se le despegaron más o menos como de esta altura, el piso, los pies del pastor ahí. Y hubo una lucha terrible para que esta muchacha fuera libre, pero fue libre gracias al Señor. Pero que yo le quiero decir, hermano. Esta muchacha posiblemente conocía de Cristo. se apartó, fue a la iglesia, pero en ese trayecto que estuvo en la calle. Gloria al Señor, hubieron demonios que esta muchacha, amén, atrajo. Gloria al Señor. Hubieron puertas que en el mundo espiritual esta muchacha abrió...